Primer día de clases. ¿Se terminaron las vacaciones? Se terminaron las vacaciones, sí. ¿Con ganas de empezar el cole? No. ¿Cómo estuvo la compra de útiles? Cara, más cara que otros años. Sí, y se notaba, se notaba en los negocios, menos gente. Sí, más cara que otros años. Por suerte, llegaron a un acuerdo y pueden empezar los chicos bien el colegio. ¿Con ganas de empezar los chicos o seguían con Modorra? Sí, no, mi gordo por ahora con ganas, no sé, vamos a ver. Acá los chicos, también. Con la mochila lista, ¿cómo estuvo para comprar los útiles? Sí, como está toda la situación económica hoy en el país, durísima. Para todo el mundo pienso que está igual, durísima. Sí, trayéndolos a los niñitos. ¿Empezó la paz para ustedes? Ponele, ponele mientras aprendan. ¿Cómo están los chicos entusiasmados con la vuelta al cole? Sí, recontra, súper. Yo tuve la suerte de que a mí, en el trabajo de mi esposo, nos dieron bastante cosas. Y lo único que tuve que comprar es el guardapolvo. Que todavía no lo compré porque tenía uno del año pasado, nuevito, impecable, así que bueno. Más o menos, un poquito cara. Sí, 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 un poco caro. Pero bueno, por los chicos, para que empiecen y, no sé, que tengan una buena educación, hay que hacer lo posible para comprar para que empiecen el colegio. Qué bien, ¿no? Los chicos necesitan venir al colegio. No hay otra. Tienen que venir y, bueno, es como su segunda casa. No, creo que los padres no tenemos que ser partícipes de eso. Creo que es un problema interno de ellos. Lo único que nos preocupa, sí, es un poco, viste, que se mantenga la educación y que, después, que los chicos estén tranquilos, nada más. Es lo único, de mi parte, es lo único que me preocupa, nada más. Pero, pues, por otra cosa, no. Creo que los problemas los tienen que solucionar ellos, esa es la cuestión. Lo único que me molesta es que siempre, siempre tiene que ser antes del comienzo de clase, teniendo un tiempo prolongado como para empezar a generar cualquier tipo de disputa que tengan, viste. Pero, pues, nada más, no, 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 al contrario. Mi hijo ahora está en sexto grado. Tiene 10 años, así que ya el año que viene se arranca el secundario. Pero bien, no, bien, bien. La verdad, el colegio es bastante bueno. Bueno, a la madre y a mí no gustó porque tiene muy buena educación, la atención es muy buena. Lo único que me genera un poco, lo que estaba hablando acá con mi primo recién, todo este quilombo, que todos los padres siempre se centralizan, siempre en la puerta, ¿entendés? Y no dejan pasar a los chicos. Eso que después lo voy a plantear también en la cooperadora, si podríamos poner, aunque sea, una baranda para que empezar, viste, a separar. Porque, mirá lo que es, están todos amontonados ahí. Pero es bueno, además, cojas, cojas. Es la obsesión de, lo agarro yo, lo agarro yo, lo recibo primero, te gano a vos, entonces, eso. Pero después, no, 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 ahora tranquilo, la verdad. Contento. No sé si, no he tomado conciencia, realmente, no he tomado conciencia de los valores. Entonces, nunca me he percatado de eso. Sé que, por comentario de mucha gente, que ha, hubo, hubo un pequeño aumento, ¿entendés? Pero, tengo uno solo. Si tuviese cuatro o cinco, capaz que por ahí era mejor. Sí, viste, claro, pero no, no, no. Con este paso, no. Bueno.